¡Suscríbete! En Instagram de Cintacones van a buscar la publicación del giveaway por parte de Cocoro, van a etiquetar a dos amigos en los comentarios, entre más comentarios tengan, entre más amigos etiqueten, pues más oportunidades tienen de ganar. Por comentario solamente dos amigos y así vamos a hacer el giveaway por parte de Cocoro y Cintacones, en donde se van a poder ganar un premio de máximo mil pesos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver de qué vamos a platicar el día de hoy. Ya regresaron los eventos, empieza la vida a normalizarse un poquito más, ¿verdad? Con las medidas necesarias, pero las bodas nos están quedando atrás, ya están habiendo muchas bodas y como que estamos ahorita en los meses de bodas fuertes, de mucho evento. Y bueno, para eso está con nosotros el día de hoy la Wedding Planner Isamar Martínez, en donde nos va a platicar sobre todos los detalles, sobre conviene de verdad contratar un Wedding Planner o es mejor planearlo en familia y aventarse toda la fliega a uno. Yo creo que es mejor la primera opción, pero vamos a platicar directamente con Isamar y sobre los detalles y los eventos que han estado pasando aquí en la Comarca Lagunera últimamente. Isamar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy bien y muy contenta ahorita que ya se renovaron los eventos nuevamente. Oye, sí, yo me imagino en pandemia has de haber estado un buen rato de vacaciones, ¿no? Sí, estuvimos un ratito de vacaciones, pero también hay que, pues ahora sí. Reinventarse. Ajá, reinventarse y con los eventos pequeños. En realidad al 100% los eventos no se fueron, pero sí hubo por ahí, o sea, reinventarse. Empezarnos en la cuestión de con menores personas, con otra logística, con protocolo, etc. Pero obviamente nos bajó el trabajo bastante. Isamar, tú eres organizadora de eventos en general y hoy vamos a enfocarnos en la parte de las bodas, pero tú organizas eventos de todo tipo, eventos sociales de todo tipo. Así es, eventos sociales y empresariales, desde un bautizo, una despedida, baby shower, y empresarial desde coffee break hasta un evento más grande. Oye, a ver, entonces empezando por las bodas, sí estamos como que en época ya de bodas, ¿no? Ahorita es una época del año en la que empezamos a ver mucho evento y además de que está regresando la vida a ser un poquito más normal. Así es, ahorita estamos en los meses fuertes. Los meses fuertes para las bodas vienen siendo dentro de junio y octubre es uno de los meses más fuertes para bodas porque el clima es más agradable y yo creo que el otoño es una temporada excelente para tener uno de los mejores días de tu vida. Los climas. Oye, Isamar, en cuanto a la economía, porque pues las bodas, la verdad es que siempre son bastante caras. Entonces, en cuanto a economía, contratar un wedding planner, al final de cuentas conviene a mejor organizar tu boda tú por aparte, donde te tienes que llevar toda la friega tú, en donde tienes que contratar todos los proveedores por fuera tú. O sea, ahorita me vas a platicar en la parte emocional, pero en la parte de economía, ¿conviene contratar un wedding planner? Totalmente, Sue. Yo siempre les digo a mis clientes cuando me cotizan, yo, mi consejo es de, aunque no me contrates a mí, realmente considera tener un wedding planner para el de tu evento. ¿Por qué? Porque es la mejor inversión, una de las mejores inversiones que tienes que tener para tu evento porque te quitas demasiado estrés. Entonces, realmente, de por sí las novias, pues obviamente están nerviosas, quieren que su día sea perfecto en su totalidad. Y la verdad es que sí, o sea, es la mejor inversión. Te quitas muchos pendientes, aparte que nosotros somos como que el tercer ojo de detalles que, pues ellas no se percatan, ¿verdad? Obviamente se casan una vez y nosotros, pues ya bajo la experiencia que tenemos, pues ya vemos detalles que, o sea, que la gente no se da cuenta. ¿A qué voy con esto? Por eso, conocemos ya la sede, conocemos los proveedores, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces, es la mejor inversión que yo creo que pueden hacer para su evento. Y además, como que te quitas ya mucha responsabilidad, pero se las dejamos a ustedes. Tú como wedding planner, o sea, tienes una súper responsabilidad a la hora de un evento, ¿no? O imagínate, y recordando eventos pasados en la comarca lagunera, estuvo muy sonado esta boda que fue en un salón muy conocido de aquí de Torreón, en donde, pues a la hora del vals, sueltan estos chisperos y prende la decoración, termina la boda. O sea, imagínate, ¿esa responsabilidad de quién fue? ¿Del wedding planner? ¿De los novios? ¿Del salón? ¿De quién? Yo siempre les comento a mis proveedores antes de iniciar un evento. Para que los clientes estén contentos, ahora sí que si el evento más bien sale bien a su perfección, nos va bien a todos. Sale mal, prácticamente la que vuela a la cabeza es la de la wedding planner. ¿Por qué? Para eso nos contratan a nosotros. En el tema que ahorita traemos mucho en tendencia, que lo que pasó con este salón, no tenemos el contexto como tal. Yo no puedo responsabilizar a una persona, no puedo decirte, está el proveedor, ¿por qué? No tenemos el contexto. Influyen muchos, muchos factores, porque obviamente contratan a una wedding planner para que no pase este tipo de situaciones, pero luego te contratan muchas veces ya cuando tienes proveedores tú contratados. ¿Sabes qué? Necesito a alguien que me ayude para el día de mi evento. Perfecto. Ok, pero ya tengo fotografía, tengo grupo, ya tengo salón. Ok, yo me voy a encargar el día de tu evento. Perfecto, pero yo me respaldo con un contrato, con un contrato, perdón, que yo no me hago responsable de los proveedores contratados directamente por el cliente. Porque muchas veces existen infinidad de proveedores de cualquier giro, es decir, demasiados fotógrafos, demasiado grupo, demasiados, no sé, decoradores. Ahora sí que nosotros ya tenemos la experiencia de trabajar en conjunto, en mi equipo. Y no es porque, ay, ¿sabes qué? Es que ella se lleva súper bien con este proveedor, etcétera. No, simplemente es el hecho de que yo me respaldo, que mi equipo de trabajo de tal proveedor me va a responder si algo sale mal. Y además ya sé cómo trabaja. Entonces, volviendo al tema del salón, de la situación que pasó, te comento, no tenemos el contexto, no te puedo decir que la responsabilidad es totalmente del grupo o de la wedding planner. Bueno, lo reitero, la wedding planner tiene mucha responsabilidad porque uno tiene que percatar que, no sé, si van a aventar chisperos, obviamente te lo tiene que decir el grupo o, ¿sabes qué? El cliente dice, yo contraté este grupo, incluye esto, esto y esto, ok, yo tengo que ver de que si es en una palapa, la altura, obviamente, de los chisperos no sea muy alta, ¿por qué? Pues obviamente puede incendiar. Aunque sea pirotecnia fría, pues no, no estamos exentos a que nos pase esta situación. Entonces, no, no quiero darte una responsabilidad de un proveedor porque no sabemos el contexto como tal. Muchas veces también pasa que los clientes realmente, o sea, se aferran a esta parte. Quiero chisperos si quiero. Quiero chisperos si los quiero y así, así, así. Entonces, no tenemos el contexto de lo que pasó. Entonces, ahora sí que no, no hay una responsabilidad como tal. Otra opción sería que a lo mejor el grupo, fue sorpresa el grupo, de que hay, para sorprender a los novios, y ahora sí que sorprendieron a todos los invitados. A toda la moda. Ajá. Pero, o no sabemos qué pasó, pudo ser que el cliente realmente se aferró y lo quiso, puede ser que el grupo fue sorpresa, puede ser que a lo mejor la Wayne Planet no estaba enterada que iba a haber chisperos porque pasa mucho, o sea, nosotros sí le tenemos que dar 20 revisadas al contrato, 20 revisadas a lo que te va a incluir, pero muchas veces no nos informan por ahí. De todo. De todo, situaciones o actos que van a pasar el día de la boda, y ahora sí que pues tampoco somos adivinas, ¿verdad? Entonces, somos muy responsables de todo el evento, pero pues tampoco podemos adivinar una sorpresa o que, porque también pasa, o sea, que el novio, no sé, que la novia, yo quiero pirotecnia, pero no quiero que sepa el marido, etcétera, va a ser sorpresa, le dicen al grupo, el grupo no, o sea, también la falta de comunicación influye mucho en esta parte, hay que tener muy buena comunicación. Ahí es donde salen ustedes a flote y a rescatar el evento. ¿Cuáles son las cosas que, a lo mejor una pareja que decide organizar su boda, ellos solos, sin contratar un wedding planner? ¿Cuáles son esos detalles que seguramente se le van a pasar o que a la mera hora dicen, híjole, si hubiera contratado una wedding planner, no me hubiera pasado ni esto, ni esto, ni esto? Híjole, pues ahora sí que muchas cosas. Para tener una boda, para tener, ahora sí que un evento, existen los proveedores más importantes, esenciales, pues para llevarse a cabo una boda, viene siendo banquete, fotografía, salón, música y decoración, son los cinco proveedores más importantes para tener una boda, ¿sí? Sí, entonces ya lo demás es extra, ya lo demás es agregarle ahora sí que un poquito de molcajete a la fiesta, detalles. Pero con estos cinco proveedores importantes, obviamente hay que ver cuestiones de horarios, logística, dónde va a ser, la iluminación también, la fotografía, por ejemplo, nos pide mucho qué tipo de iluminación va a haber. Los clientes nada más te contratan a estos eventos, perdón, a estos proveedores y ya se puede llevar a cabo la boda, pero luego ya existen estos factores, que el fotógrafo qué tipo de iluminación va a haber, aunque yo siempre les digo, si me contratan a mí va la luz arquitectónica, ¿por qué? Para darle una mejor vista a la decoración, para destacar algunos puntos que la mesa de novios, para destacar, no sé, la carpa, que se vea más tenue, más romántico, todo ese tipo de detalles. Ahora sí que también en cuestión de logística, nosotros manejamos un layout, que es cómo van a acomodar las mesas, o sea, que quepan en cierto lugar, asignar, la parte de ahora que nada más se permitía de ocho personas, lo más difícil siempre les digo a mis clientes que es el acomodo de invitados, con quién sientas, que no estén peleados la familia con tal, etcétera, entonces ahora que era de ocho personas, pues también todo un caos. Todo está muy invitado. Ajá, o sea, anteriormente, que ahorita ya se está renovando nuevamente, las mesas grandes, mesas de 16 personas, de 20 personas, que ahí puedes acomodar un poquito mejor, de 12 personas, entonces todo ese tipo de detalles también lo vemos nosotros. Y Samar, es que ¿qué hago? Ok, en esta mesa me puedes meter nueve personas, no te preocupes, esta mesa es cuadrada, le caben 12, en una redonda me quieren meter 12 personas, no, espérame, aquí no, porque ya va a estar muy apretado, no me importa. Y Samar, no, es que de plano van a estar súper incómodos, y al momento vas a decir cámbialo, y donde se cambie a una persona, ya me movió todo. Entonces, todo ese tipo de detalles, te digo, iluminación, el acomodo, logística, leyado, carpa, tamaños, proveedores que les pueda ser útil para que su evento se vea mucho mejor. Hay detalles que ellos no percatan, que uno ya bajo la experiencia, no es porque el tipo de Samar, tú nos quieres hacer gastar, no, o sea, espérame, es para que se vea mejor tu evento. Si ya estás haciendo una inversión, pues bueno, vamos a hacerla bien. Digo, tampoco se trata de, ahí faltan unas luces, dame 30 mil pesos, no, pero sí nosotros los vamos asesorando. O sea, mi trabajo es desde un principio, cómo quieres tu evento, cómo te lo imaginas, cómo te ves, dónde, y desde ahí empezamos una asesoría. Y a la hora del evento, me imagino que el wedding planner obviamente tiene que estar, pero ¿se queda hasta el final del evento? O igual va a haber días en el que no va el wedding planner, pero va gente a su cargo, o cómo se maneja. Mira, en lo personal, yo me quedo hasta el final del evento. O sea, si sean las 5 de la mañana, ¿te quedas? Yo soy súper intensa, o sea, tanto en mi trabajo como en mi vida soy súper intensa, y eso a mí me ha funcionado mucho. Existen colegas que ya manejan 3 eventos por día, y yo digo, qué padrísimo, a mí me encantaría, pero yo soy muy intensa que yo quiero estar en el evento. Entonces también muchos de los clientes cuando vienen y me dicen, Isamar, tú vas a estar el día de mi evento, sí, yo voy a estar. Y yo no dejo a mi equipo a la 1 y media de la mañana y me retiro, yo me quedo hasta el final del evento y me despido de los novios totalmente. ¿Por qué? Porque yo así soy yo, y así es mi trabajo, y así es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, y a los novios les da seguridad de que tú te vas a quedar. Totalmente. Sí, o sea, ya, yo he visto proveedores que me dicen, Isamar, ya vete, o sea, ya es la última hora del evento, ya te puede decir, pero yo la verdad te lo juro que soy súper intensa. Prefieres estar hasta el último momento. Y para que no te cuenten y no te platiquen qué pasó. Eso le ha de dar muchísima confianza a tus clientes, que bueno, la verdad es que yo creo que es uno de los puntos que hay que considerar a la hora de contratar un wedding planner, que sea un punto de que, oye, vas a estar todo en mi evento o nomás vas a ir un ratito. Yo, por ejemplo, no contrataría a alguien que tiene otros eventos ese día. O sea, yo sí quisiera estar como, para un evento de lo que sea, o sea, un evento social, de trabajo, lo que sea, pues alguien que va a estar ahí, no que se va a andar repartiendo en muchos. Entonces, pues bueno, pero cada quien, ¿verdad? Entonces, pues muchos puntos a considerar antes de contratar a un wedding planner. Ya Isamar nos dio bastantes consejos que seguramente tú que nos estás viendo y que te vas a casar próximamente y que no sabes si contratar un wedding planner o no, yo creo que hoy queda claro que sí hay que contratar un wedding planner, que hay que disfrutar el día y que la novia y los novios no estén estresados por lo que vaya a pasar, que se estrese el wedding planner. Ahora sí que, ¿verdad? Oye, ya me estoy quedando un poquito pelona. Vale la pena, amo demasiado mi trabajo. Pero lo disfrutas. Bastante. Qué padre. ¿Dónde te podemos contratar? ¿Dónde te podemos contactar, Isamar? Ahora sí que en redes sociales estoy como IMEventPlanners, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues mi teléfono es 8712-7753-777. Ahí está, contáctenla y pues váyanse siempre con alguien profesional. Vean los eventos que han hecho, investiguen también, porque eso también es importante, entonces, pues bueno, ahí está Isamar, una súper opción para sus eventos, no solo bodas, sino eventos sociales de todo tipo y profesional. Gracias, Isamar, gracias por tu tiempo. ¿Traes tacones? Ay, te voy a hacer quitarte los tacones, Isamar, porque seguramente llegas de tus bodas y no dices, ay, ya, ya, vamos a aventar los tacones. ¿Sí los avientas? Claro. Aventemos los tacones. Pongámonos cómodas porque es fin de semana y hay que gozarla. Yo soy Susu Luna y esto fue Sin Tacones. Bye, bye.